A menos de dos años para que Cali y el Valle del Coke asuman el reto de acoger los primeros Juegos Panamericanos Junior en la historia, el comité de la Panam Sports que estuvo de visita está completamente seguro de las condiciones que tiene la ciudad para recibir estos eventos. Me da mucha tranquilidad que en dos años vamos a tener todo lo que tiene que ver con escenarios, hotelería, infraestructura, transporte, en condiciones de entregarle a nuestros deportistas y a todos los que van a visitar Cali para este importante evento en las mejores condiciones. En el recorrido realizado por los directivos de la entidad panamericana se destacaron varios aspectos que genera la ciudad para los deportistas y solo se hizo énfasis en detalles de adecuación a los escenarios deportivos. Ellos están trabajando con funcionar con lo que tenemos y hacer unos maquillajes, algunas pinturas, algún enlucimiento, mejora de esas baterías sanitarias, camerinos, entonces eso es básicamente lo que acá se ha visto. En los últimos detalles que faltan, todo va enfocado en el tema deportivo y se definió la fecha final de los Juegos para el mes de junio de 2021.